En este video te vamos a explicar las mejores, y mayores enseñanza que hemos recibido del millonario de la puerta de al lado de Thomas Chase Tandy y William Dedanko. Este libro explica cómo las personas desarrollan actitudes, y comportamientos específicos en torno al dinero que aprendieron de sus padres, lo que determinará si se vuelven ricos o no. También continúa presentando los principios rectores, y los patrones de pensamiento de los millonarios para que cualquiera que quiera hacerse rico pueda adoptarlos. Los millonarios viven una vida glamurosa, con jets privados y autos de lujo. También tienen grandes mansiones en las exclusivas colinas de Hollywood. ¿Es cierto que la mayoría de los millonarios llevan un estilo de vida lujoso? Esa no es totalmente la realidad. La mayoría de los estadounidenses que son millonarios viven en realidad lo que otros considerarían vidas normales. Lo que es más interesante es que estas personas se volvieron económicamente exitosas viviendo modestamente y planificando sus finanzas en consecuencia. También puede ayudarlo a ser económicamente independiente si aprende a planificar sus finanzas correctamente. El tipo que conduce un Bentley probablemente gane menos dinero que usted, así que comience a ahorrar dinero. También debe ahorrar cuando sea joven, y quiera dar la mayor cantidad de dinero a sus hijos. Idea 1. Los millonarios no viven la buena vida. Presupuestan sabiamente y son cuidadosos con su dinero para poder mantener su riqueza. Si fueras millonario, probablemente gastarías todo tu dinero en cosas caras como Prada y Champán. Pero en realidad, los millonarios no compran tantos artículos caros. Si quiere convertirse en millonario, es importante ser sencillo con el dinero que ingresa para que pueda ahorrar lo suficiente para las inversiones. La mayoría de los millonarios que se hicieron a sí mismos tienen antecedentes modestos y no ganaban millones cada año, simplemente salvaron sus ganancias de trabajar duro en sus trabajos y evitaron gastar demasiado en cosas innecesarias. La forma en que las personas se vuelven millonarias es controlando su presupuesto y manteniendo su riqueza. Piensan a largo plazo y planifican el futuro. Una encuesta encontró que por cada 100 personas que no presupuestan, hay 120 personas que lo hacen. Si desea convertirse en millonario, es importante planificar sus gastos y estructurarlos en consecuencia. De esa manera, puede asegurarse de que se reserve suficiente dinero para la jubilación. Por ejemplo, si está ahorrando para la jubilación y quiere un millón de dólares en el banco antes de los 65 años, que debería ser más que suficiente, entonces calcule cuánto dinero necesita cada mes para llegar allí basado en un rendimiento del 8% de inversión. Luego, reduzca sus costos de vida para que sumen menos de 2.000 dólares por mes, 24.000 dólares por año, e invierta el resto de sus ingresos en ahorros o inversiones superiores al 8%. Las reglas son ricas y quieren jubilarse con 5 millones de dólares en ahorros. La pareja tuvo que encontrar formas de invertir en su negocio, y ahorrar dinero para la compra de bienes raíces. IDEA 2 Las personas económicamente independientes creen que es más importante que ser llamativas y tener un estatus social. Muchos millonarios están interesados en la independencia financiera en lugar de los autos de lujo. La independencia financiera es importante para el bienestar. En el mismo nivel de ingresos, las personas económicamente independientes son más felices que las que no lo son. Pero, ¿qué significa ser financieramente independiente? Si puede continuar con su estilo de vida actual cuando se jubile y sobreviva a una futura crisis financiera, entonces es financieramente independiente. Las personas que tienen seguridad financiera tienen objetivos claros para el futuro, lo que les ayuda a organizar sus presupuestos. Por ejemplo, la señora Rule Rule es feliz, y financieramente segura porque tiene un plan para jubilarse temprano, y ahorrar dinero para la matrícula universitaria de sus nietos. Hay muchos millonarios en los Estados Unidos, pero la mayoría de ellos no tiene tanto dinero como cabría esperar. Las personas que ganan más de 200 mil al año, y tienen alrededor de 50 años deberían valer más de un millón de dólares, Entonces, según esta fórmula, su edad multiplicada por sus ganancias anuales divididas por 10. Por ejemplo, si alguien tiene 48 años, y gana 221 mil dólares al año, entonces debería haber ahorrado casi un millón de dólares. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Idea 3. Los ricos saben cómo gastar su dinero sabiamente. Invierten en lo que saben y entienden. ¿Cómo eligen los millonarios en qué invertir? Es importante que sepan que invertir en atención médica, y herramientas para mejorar la productividad es el camino a seguir. Aunque los millonarios son frugales en otros aspectos, saben que deben gastar su dinero sabiamente cuando se trata de inversiones o de recibir asesoramiento fiscal. También gastan dinero en productos y servicios que mejoran sus negocios. Por ejemplo, Saus nunca compraría un Rolls Royce debido a la atención que atraería en su vecindario de clase media-baja. En cambio, sabe que gastar dinero en el cuidado dental de sus nietos es más sólido desde el punto de vista financiero que comprar un automóvil elegante para él. Además de ser buenos para gastar dinero, los millonarios también son buenos para planificar. Dedican un tiempo considerable a planificar inversiones para sus carteras porque marca la diferencia a largo plazo. Algunas personas descuidan este paso y luego se dan cuenta de que podrían haberse beneficiado de mejores esfuerzos de planificación. Del mismo modo, si desea invertir sabiamente invirtiendo en empresas, industrias o sectores de la economía específicos para aumentar aún más su riqueza, necesitará el tiempo y el esfuerzo adecuados para lograr el máximo efecto. Por ejemplo, la señora Arnoff es experta en tendencias de construcción para bienes raíces comerciales, la industria con la que trabaja su empresa. Debe tener cuidado al preparar su carpeta de trabajos porque utiliza su experiencia con frecuencia. El señor Long sabe mucho sobre muebles antiguos, pero no mucho sobre valores de alta tecnología. Por lo tanto, debería invertir en lo que mejor conoce, y probablemente no aventurarse en el mundo de los valores de alta tecnología. Idea 4. Muchos millonarios dan su dinero a sus hijos, aunque les pueda hacer daño. Hemos visto cómo viven los millonarios, pero, ¿y sus hijos? La mayoría de los millonarios no crían a sus hijos con mucho apoyo financiero. Aunque muchos son ahorrativos, gastan mucho en cuidados ambulatorios económicos para sus hijos, que incluyen obsequios mensuales en efectivo, y el pago de tratamientos médicos y educación. Pero cuanto más dinero reciben los hijos adultos de sus padres, menos ahorran. Viceversa también es cierto. Algunos millonarios hacen que sus hijos adultos se vuelvan dependientes económicamente de ellos e impiden que esas personas puedan hacer un presupuesto inteligente. Por ejemplo, Mary recibe 15 mil dólares cada año en regalos en efectivo de sus padres porque se casó hace unos años. Tiene 50 años y vive en un barrio caro con su marido, quien también conduce un bonito coche. Tienen dos de ellos. También son miembros de clubes de campo, y participan en varias organizaciones sin fines de lucro. Desde fuera, parecen millonarios con sus coches y ropa carros. Sin embargo, solo ganan 60 mil dólares al año. La cantidad de dinero que gasta y ahorra afecta la forma en que sus hijos tomarán decisiones de compra. Cada familia tiene su propio sistema presupuestario, que se transmite a la siguiente generación. Entonces, enséñeles a sus hijos cómo ahorrar dinero y gastarlo sabiamente. Por ejemplo, John es un subacumulador de riqueza. Gasta su sueldo en ropa de diseñador, tal como le enseñaron sus padres. Solían comprar todos los sábados por el simple hecho de ir de compras, y John también. Idea 5. Los hijos más dependientes económicamente son los que reciben la mayor parte de la herencia de su familia. Mucha gente afirma que su dinero se dividirá en partes iguales entre sus hijos cuando mueran. Sin embargo, algunos niños tienen más probabilidades de heredar que otros. Las amas de casa tienden a recibir más herencia que otros grupos. Esto se debe a que a que son consideradas más privilegiadas, aunque no sea así, lo que los hace pensar incorrectamente que ganan menos. Y tan simple como eso has aprendido las principales enseñanzas de esta obra para que tú seas el próximo millonario. ¿Qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.